La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de la recién aprobada ley que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo en Texas. Desde Washington, Claudia Uceda tiene reacciones a esta decisión judicial que podría tener amplias repercusiones en el país. Por ahora es ilegal abortar en Texas después de seis semanas de embarazo. Anoche la Corte Suprema se negó a bloquear una controversial ley de Texas. Con una votación apretada de cinco votos contra cuatro, los magistrados rompieron su silencio. El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, se unió a los magistrados liberales. Dijo que la ley de Texas no solo es inusual, sino sin precedentes. Los cinco jueces conservadores indicaron que la petición de emergencia no había cumplido con lo requerido para que se suspenda la ley. Esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, indicaron. La apelación de emergencia fue presentada por grupos que ofrecen servicios de aborto, como la clínica donde trabaja Andrea. Estamos bastante decepcionados con esta decisión. Estábamos esperando mejores noticias y lamentablemente no fue así. La ley de Texas le impide a un médico realizar un aborto si se detecta el latido del corazón del feto, lo que puede ocurrir en seis semanas de embarazo. Para muchas tejanas la ley es una intromisión en sus vidas y sus cuerpos. Esto es muy problemático porque la mayoría de mujeres ni saben en ese tiempo que están embarazadas. La ley tampoco permite los abortos en casos de violación, solo en situaciones de emergencia médica. Cristianos celebran el veredicto del Supremo. Es un delito que solo Dios le puede quitar la vida a las personas. En este caso no es el gobierno, sino los ciudadanos que aplicarán la ley porque permite que cualquier persona demande a quienes ayuden a realizar abortos. Incluso el demandante podría recibir al menos 10 mil dólares si gana el caso. Muchos estados van a seguir este paso sabiendo que la Corte Suprema tiene por lo menos cinco jueces firmes a favor de la eliminación del aborto. El presidente ordenó a sus agencias federales a que tomen acción. Biden teme que se cree un caos constitucional. Se esperan más peleas en las cortes. En Washington, Claudio Seda, Univision. El presidente ordenó a sus agencias federales a que tomen acción.